¡Hola! ¿Te cuento un cuento? Sentada a la entrada del granero, desgranaba a Mazorcas un campesino. Hasta ahí llegó su hijo pequeño y le preguntó, ¿Tata, le ayudo? Sin levantar la vista, el papá contestó con preguntas. ¿Ya hizo su tarea? Sí, tata. ¿Metió los chivos? Sí, tata. ¿Recogió los huevos? Sí, tata. Tres canastas. ¿Acarrió el agua? Sí, tata. Tres baldes. ¿Llevó la leña que corté a su mamá? Sí, tata. Dos viajes de burro. Está bueno, pues. Desgrane. Sentado y en silencio, el niño comenzó a desgranar. Casi terminaban y el pequeño preguntó, ¿Tata, me da permiso de hablar con usted? Claro, mijo. ¿Para qué soy bueno? El niño le dijo con tristeza. Tata. Mi amigo Remigio le regaló a su tata una camisa muy linda. ¿El que no ayuda a sus tatas nunca? Sí, tata ese. Y luego, mi amigo Jacinto le dio a su tata un sombrero precioso de piel negro. Muy bonito. ¿El que nunca hace tareas? Sí, tata ese. Y luego, Toribio le regaló a su tata unos zapatos de piel. El que atraparon robándose unos huevos. Sí, tata ese. Y así, el niño le fue diciendo a su papá todo lo que sus amigos les habían comprado a sus papás. Al final, el papá preguntó, ¿Y pues cuál es su preocupación, mijo? Es que yo estuve juntando para darle un regalo a usted, pero al cruzar por el puente colgante, se me cayó al río la bolsita con el dinero. Y pues no tengo para darle un regalo. ¿Y eso le preocupa, mijo? Sí, tata. Yo le quería dar un regalo a usted. Aquel hombre de manos duras y piel tostada por el sol, se levantó el sombrero y rascándose un costado de la cabeza, dijo, Despreocúpese, mijo. Los regalos no hablan. No obedecen. No ayudan. Se desgastan y se tiran. Yo no soy su tata porque a usted me dé un regalo. ¡No! Tata lo soy porque lo tengo a usted. ¿Para qué quiero regalos? Yo le aseguro que todos esos tatas quisieran tener un hijo así como usted. Obediente, respetuoso, cariñoso. Pero no lo tiene. Lo tengo yo y es mío. Y no lo tengo por un día. Lo tengo por muchos años. ¿Para qué quiere un regalo de un día si usted es mi mejor regalo? Aquel niño conmovido se acercó, lo abrazó y empezó a llorar diciendo, Tata, tata, gracias por ser mi tata. No, mijito. Gracias a usted por ser mi hijo. Seamos muy felices siempre.